Y en nombre de la CTA Nacional, nos va a dirigir la palabra el Secretario de Organización, el compañero Carlos Chile. Gracias, compañeras y compañeros. Venimos acá a cumplir con un compromiso de nuestro pueblo, un compromiso que no está sujeto ni a las agendas políticas, ni a los tiempos electorales. Venimos acá a ratificar nuestras demandas, a sostener la pelea por los pobres de la patria, por los que menos tienen, por los movimientos sociales que en cooperativas luchas son ajenos a todos los derechos que los trabajadores hemos ido conquistando. Venimos acá a plantear que no existe un fin de año con tranquilidad y con paz para los trabajadores. Mientras exista flexibilización laboral, mientras existan contratos basura, seguimos demandando el bono de 4.000 pesos para todos los trabajadores, para todas las trabajadoras. Seguimos demandando y por supuesto, venimos a juramentarnos que la pelea que llevan adelante, nuestro jubilado, es una pelea central para nuestra multisectorial. Compañeras y compañeras y compañeros, lo decía Marcos Wallman, honor y gloria al pueblo cubano, a su gobierno y a su pueblo. Honor y gloria a los cientos de miles, a los millones que en el mundo entero han demostrado que la política de guerra, que el bloqueo infame no podía poner de rodillas al heroico pueblo que lidera Fidel. Honor y gloria, honor y gloria, porque supimos derrotar en forma colectiva los 16 años de cárcel de los 5 patriotas cubanos. Pero también, cómo no decir que es parte de la pelea de los pueblos la lucha por la paz y que lo que ha fracasado en el mundo es esta política venecista del imperialismo. Por eso saludamos las conquistas del pueblo colombiano y el cese definitivo de hostilidades hoy decretado por la FARC, compañeras y compañeros. Pero mientras todo eso se desarrolla, mientras la pelea de nuestro pueblo por más y mejor democracia, mientras saludamos y festejamos la personería gremial, la personería jurídica alcanzada por la CTA, ya vendrá la gremial, mientras festejamos eso, que es un aporte a la pelea por la democracia en nuestro país, queremos decir que los viejos aparatos como la CIDE, controladas por el Estado y más que por el Estado, por una mafia y que sirve para chantajear y condicionar al poder político, hoy ha tenido el atrevimiento de amenazar a Miguel Bonazo y que desde esta tribuna queremos hacerle llegar nuestra solidaridad porque nos recuerda las amenazas a Bonazo, los tiros recibidos durante el menerismo por el compañero Pino Solana. Compañeras y compañeros, queremos reafirmar la política de esta central y para terminar quiero reafirmar la voluntad de la conducción nacional reunida hace 48 horas en Mar del Plata de darle continuidad al plan de pelea, de darle continuidad a la unidad de acción para poder construir durante el año que viene, al margen de la lucha electoral, una agenda de los trabajadores que tiña de lucha de clase, que tiña de interés de nuestro pueblo ese proceso. Gracias compañeros, a seguir peleando. ¡Feliz año!